hola chicos gracias por estar en mi canal de nuevo en el de perfumes y hoy les traigo la reseña completa de alfa romeo black que entre el vídeo chicos gracias por estar acá gracias por estar suscritos gracias gracias a todos los nuevos si guste el contenido los invito a que se suscriba que es gratis y gracias por los like gracias a los like estamos creciendo como siempre le he dicho y entonces vamos a hablar de esta fragancia como vieron en el vídeo anterior hice las primeras impresiones y entonces no tuve que esperar mucho para traerle una reseña completa porque en un día ya pude determinar el camino de la fragancia y lo que aporta fácil la fragancia en las primeras impresiones me salió una apertura entre frutal cítrico algo especial un fondo como le sentía como algo atalcado tirando a algo floral como algo con gamusa cuero pero bueno ya después olfateando bien la fragancia dándole tiempo de secado usándola y sacando la conclusión dándolas dándosela a oler a mi esposa que tiene un olfato excelente pude determinar que es una fragancia atalcada jabonosa pero ese atalcado es por la rosa porque tienen notas de rosas se las voy a dejar por acá todas las notas un punto como el jabón de 2 algo así algo jabonoso con un punto atalcado como le dije por las rosas pero se le siente como un fondo como amaderado ligeramente pero lo que yo le sentía al principio cuando sale la fragancia y ese tiempo que tiene de secado de la salida al secado yo le sentía algo como de cuero gamusa que no no en el secado no se le queda ese punto como que creía que iba a quedar algo como cuerosos como gamusa no no para nada el secado es un toque jabonoso atalcado por las rosas algo amaderado entonces les voy a decir como les dije que le iba a poner las notas pero quiero ser más directo con lo que estoy viendo de salir de salida lm que son resina toronja que es pomelo obviamente no es moscada que ese es el toque especiado y la salida ese toque entre cítrico y algo frutado era por el pomelo y lo especiado por el lm y la nueva moscada rosa negra que es lo que le da ese toque como jabonoso tipo atalcado entonces tenemos aquí que primera vez que la veo acá que es acuerdo de alcantara nunca la voy a dar chequeado nunca había visto esa nota en ningún perfume si tienes notas amadeladas oscura ok de oscuro como tal no le veo mucho pero el aroma no está mal para el precio que tiene no está mal salida cítrica entre algo afrutado con un toque especiado y se le siente algo cuerosos algo como gamusa pero se le va cuando baja toda esa densidad que le digo se le va y queda atalcado por las rosas algo jabonoso fondo amaderado no está mal para el precio no está mal es bien barata es una fragancia que la puedes tener en tu colección como por ejemplo para el día a día o para trabajar para algo como por ejemplo no formal para nada ni semi formal algo casual algo normal no está mal la fragancia huele bien no huele mal si te gusta ese toque jabonoso entre atalcado con las por esa nota de rosa que tiene porque es rosa negra y algo amaderado de fondo esta va de lujo entonces busca la en amazon no sé cuánto costaría en amazon si estás en los eeuu ya sabes bajar barlington vale unos 14 dólares ahora la duración está entre unas cuatro horas más o menos a cinco horas máximo proyecta una hora no más de ahí como les digo económica no está mal no tuvo que esperar mucho para tomar una determinación entonces los nuevos suscríbase lo que están suscritos comenten que te gusta el contenido un like y como les dije en el vídeo anterior comenten si quiere que saque un vídeo un top sobre toda la fragancia que tengo de automóvil los quiero